En 30 segundos, ya lo tengo en cámara, al doctor Sergio Isaza Villa, presidente de la Federación Médica Colombiana, uno de los representantes de esos héroes. Algunos dicen que no quieren que los llamen de esa manera, pero son quienes hoy están poniendo el pecho. Antes y siguen siendo los soldados, los policías. Pero hoy, hoy, quien nos está salvando la vida son los médicos, las enfermeras, quienes están hoy en las clínicas y hospitales del país. En 30 segundos, vengo con los expertos en Yo Me Cuido, Yo Te Cuido, en Blu Radio y en BluRadio.com. En Yo Me Cuido, Yo Te Cuido, hablan los expertos. Siete de la noche, ocho minutos. Sergio Isaza es uno de los más importantes y reconocidos líderes de los médicos en Colombia. Hoy es el presidente de la Federación Médica Colombiana y es un gusto que esté con nosotros hoy aquí en Blu Radio, para todo el país, en BluRadio.com, para quienes nos escuchan en el mundo. Y también en Facebook, en Blu Radio Colombia. Doctor Isaza, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Y pues, es un gusto estar con ustedes y con toda la audiencia. Quisiera que les contara hoy usted a los oyentes y a los amigos de Facebook, de Blu Radio Colombia, cómo es la manera en la que los médicos, las enfermeras, los trabajadores de la salud, están teniendo que jugarse la vida todos los días para atender a los pacientes que tienen hoy COVID-19 en clínicas y hospitales. Bueno, ustedes debieron saber que nosotros hicimos una encuesta que realizamos conjuntamente la Federación Médica Colombiana y el Colegio Médico Colombiano la semana antepasada y pasada para ver precisamente, tener datos reales y cuantificables y cualificables de esa situación que usted me está preguntando. Y el resultado de la encuesta, que fue respondida por cerca de 970 personas en 27 departamentos y 118 municipios, fue alarmante. Alarmante en el sentido de que ninguno de los requerimientos de protección, de bioprotección personal, alcanzaba al mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud del 90%. El que mejor le fue, le fue más bueno del 78%, del 76%, que era la parte de los guanques, y de ahí en adelante las mascarillas, las batas, todos hacia las cosas más complejas de bioprotección iban descendiendo en cuanto a disponibilidad para eso. Entonces, ¿qué estaba pasando o qué sigue pasando hasta cuando cambien las cosas? De acuerdo con los decretos, es que no ha habido la bioprotección suficiente ni adecuada para que todo el personal sanitario, en donde estamos no solamente los médicos, sino las enfermeras, las bacteriolas, las fisioterapeutas, las aseadoras y los aseadores, todo este personal que trabajamos en todo lo que es el ámbito sanitario, podamos tener seguridad. De manera que esa es la situación real hasta el momento actual. Esperamos que con las medidas se cambie eso. Sí, doctor Isaza, ¿y por qué a pesar del tiempo que ha tenido el gobierno nacional, las EPS, las IPS y todo el mundo, pues no han podido cumplir con esas medidas mínimas de seguridad para ustedes que están poniendo el pecho? Bueno, yo no creo que es que no hayan podido, lo que pasa es que el sistema de salud actual, que es un sistema fragmentado y por lo tanto deficiente en ese sentido, para atender, si en las condiciones normales, corrientes, todos sabemos cuál es la tragedia de los personajes de la población frente a este sistema, imagínense una situación sobreviviente y de emergencia como la actual. Entonces, en ese sentido, pues, este es un sistema fragmentado. Entonces, las ARLs cumplen con una parte de la obligación, las IPS con otra parte, las EPS con otra parte y entonces cada uno, según su conveniencia y sus intereses, se pasan la pelota de uno a otro. Es decir, como he dicho en todas las presentaciones, aquí se aprendieron muy bien a lavarse las manos, no solamente la población para prevenir la enfermedad, sino de ese tipo de instancias o organizaciones para cumplir con sus deberes en cuanto a la protección del personal. Pero afortunadamente, pues, ya hay un decreto que obliga a las ARLs y a las IPS a que respondan proveyendo al personal sanitario de la suficiente y necesaria cantidad de equipos de protección personal. Esperamos que eso se cumpla de manera efectiva y eficaz a la mayoría de las dos hijos. Sí, ya vamos a hablar más adelante con las aseguradoras para que nos digan cómo están cumpliendo y por qué han tenido dificultades para atender esa entrega de implementos para los médicos que permitan garantizar de alguna forma su seguridad cuando atienden a pacientes con el COVID-19. Doctor Izaza, ¿hoy cuál es el principal riesgo que tienen los trabajadores de la salud en los hospitales y en las clínicas del país frente a esta pandemia? Bueno, el riesgo principal es el de adquirir, el de convertirnos en portadores y según, como nosotros tenemos que estar continuamente en contacto con personas enfermas, pues, atendiéndolos, entonces pasar de ahí a ser portador a tener la enfermedad y hasta morir, como ya ocurrió recientemente, en las pasadas horas, con dos colegas médicos que, estando en su trabajo activo, atendiendo pacientes, pues, adquirieron la enfermedad, enfermaron gravemente y fallecieron. Entonces, el riesgo va desde ser portador, sano, asintomático, hasta la muerte. Sí. Hoy tienen ustedes un estimativo de cuál es el déficit, cuál es la falta de tapabocas N95, que son los que permiten una verdadera protección del sistema respiratorio de médicos y de enfermeras. ¿Cuál es el déficit en cuanto a polainas, en cuanto a trajes bioseguros que tienen en las clínicas y hospitales del país? Sí, esas cifras las vimos en la encuesta y las revelamos o las dimos a conocer ampliamente en la rueda de prensa que se hizo el miércoles de la semana pasada. Pero, por ejemplo, las máscaras N95, escasamente el 20% o el 18% de las instituciones prestadoras de servicio, es decir, hospital y clínicas, cumplían con este requisito. Y la otra cosa, las otras mascarillas, las sencillas, igualmente disminuidas en disponibilidad, pero además fue un agravante para que el médico o la enfermera correspondiente pudiera acceder a eso en esta condición. Además de emergencia, había que llenar una... o hay, no sé, en las otras instituciones, llenar un trámite burocrático para que le entreguen la máscarilla o lo que sea para poder atender a un paciente. Es decir, esa cuestión no fue suficientemente reglamentada en su momento y pues lo que pretende el decreto 538, entre otras cosas, es precisamente ponerle orden a eso. Pero quisiera adelantar sobre ese decreto 538 y es la parte de lo que generó revuelo y consternación, confusión y rechazo. por parte del personal sanitario. Y era desde la obligatoriedad. Sí, señor. Sobre eso, sobre eso quiero preguntarle, doctor Isaza, porque porque hubo una gran controversia, hubo hoy manifestaciones, plantones en varios hospitales del país, pero hace algunos minutos nos confirmó nuestra periodista María Camila Roda desde la Casa de Nariño que el gobierno rectificó. ¿Cómo es la historia de este decreto, de este artículo que obligaba a todos los profesionales de la salud para atender a pacientes con coronavirus que fue derogado? Bueno, ese es el decreto 538 del artículo 9, el decreto 538 emanado de la emergencia, planteaba la obligatoriedad, un llamamiento con obligación a acudir, a prestar los servicios. Nosotros le aclaramos al ministro, pues él nos invitó a una reunión cuando se suscitó toda esta respuesta para que arregláramos las cosas, para que conversáramos y discutieramos las cosas. Esta reunión se dio esta mañana en las horas de la mañana y nos tomamos una buena cantidad de tiempo. Estuvimos discutiendo cordial y respetuosamente las cosas, pero planteando de manera también clara y firme nuestra postura y el temor y planteando, llegamos a los siguientes acuerdos respecto a eso. Como usted ya lo dijo, efectivamente el ministro hace pocos momentos, hace unos minutos, aceptó el error cometido en la forma como fue realizada la cosa y entonces acordamos con el ministro o el ministro de acuerdo con nosotros, que puesto que el decreto ya está hecho, se va a hacer una reglamentación del decreto y en esa reglamentación se aclara esta situación. Y entonces le planteamos, necesitamos que anteponiendo al llamado a prestar los servicios, el gobierno asuma la responsabilidad y el compromiso en el cual garantiza que todo el personal sanitario será protegido suficientemente desde la perspectiva de la bioseguridad. Y entonces, por otro lado, nosotros planteamos que la bioseguridad no es suficiente si no se plantea también la seguridad económica del personal de salud, del personal sanitario. Porque es que en caso de que haya una enfermedad que incapacite a las personas para trabajar o que haya una muerte, ¿quién responde? Resulta que el 80% del personal sanitario no tiene contrato laboral, tiene contratos tercerizados, los contratos de prestación de servicios, trabajo de estado, etcétera, y eso no lo cubren las ARL. Entonces el ministro nos dijo, ya sale un decreto que obliga a las ARL y a las IPS a cumplir con esa parte. Y la otra cuestión, nosotros le planteamos, ministro, por favor, haga una contratación laboral completa durante el tiempo temporal, durante el tiempo de permanencia de la emergencia para que todo el mundo tenga estabilidad laboral durante ese tiempo se resuelve el problema de las ARL y de las IPS y toda la gente queda tranquilo. ¿Qué nos dijeron tanto el ministro como los delegados de la presidencia? Que eso tenían que resolverlo conjuntamente con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo y entre esta noche y mañana nos dan la respuesta a esa solicitud, que es lo que nosotros queremos. Doctor Isaza, para entender, ¿qué parte de las responsabilidades de las ARL, de las Administradoras de Riesgos Laborales y qué parte puede ser responsabilidad de las EPS y de las IPS para entregarle los equipos que necesitan los médicos para protegerse frente al COVID-19? Bueno, a ver, aquí hay que, para poder responder a eso hay que entender que este sistema, como dije, es un sistema que es fragmentado y entonces se fragmentan igualmente las responsabilidades de cada quien. De manera que aquí lo único que se pudo hacer fue que mediante este decreto especial en que de manera unificada se obliga a tanto EPS como IPS como ARL a cumplir con tanto la provisión de los servicios de los equipos de protección personal como de la garantía de protección y de seguridad del personal sanitario. Y lo que nosotros planteamos ahí tiene que establecerse una estabilidad y tranquilidad en términos de la remuneración económica, que no la tenemos. Tenemos aquí oyentes en Blu Radio Colombia en Twitter desde Belén de Umbría, desde Medellín, desde Bogotá quejándose, diciendo hay dinero para tantas cosas pero no para proteger a nuestros héroes, a los médicos. Doctor Isaza, quisiera hacerle una última pregunta. ¿Ustedes apoyarían las voces que hablan de la posibilidad de ceses de actividades de los médicos en esta coyuntura? Mire, nosotros no hemos promovido esto, pero estoy absolutamente seguro de que toda esta cuestión es producto del miedo. Es decir, si usted sabe, usted está trabajando y cada vez que va a trabajar le ocurren varias cosas. Primero, que llegue y no se le da los elementos de protección personal. Segundo, que si habla o comenta o cuestiona o pregunta acerca de las personas enfermas con COVID y que haya alguna cosa que se quiera comentar en ese sentido, sí, hace observaciones a los protocolos que son mal hechos o que no se cumplen y la respuesta es que por parte de los empleadores hay amenazas o inclusive despidos o amenazas de demandas por plantear cuestiones de terrorismo. Entonces, pues, imagínese qué pasa con este personal sanitario. No tienen estabilidad. Hay varios que ya han sido retirados de sus servicios y no están recibiendo ningún tipo de reconocimiento económico. Hay otro a quienes se ha planteado como obligatorio disminuir sus ingresos honorarios o que si no lo aceptan se pueden ir, etc. Entonces, hay esa desmotivación y hay el miedo a enfermar y de no poder morir. Pero no solamente por eso, sino además el miedo a no cumplir con la familia, con los compromisos económicos, con toda la cantidad de créditos que ha tenido que asumir la gente para resolver desde el punto de vista financiero este evento que ya lleva un mes. Entonces, esa situación, ese reclamo de la población es cierto. Y nosotros le dijimos al ministro, ministro, 2.7 billones de pesos. ¿Cómo es que se le van a entregar a las EPS y no directamente a las IPS para que tengan, precisamente, la disponibilidad financiera para adquirir esos elementos de bioseguridad y para pagar a las personas, a sus empleados y para cumplir con esas órdenes de prestación de servicios y para que las ARL cumplan con todo lo que son los riesgos y las consecuencias de adquirir la enfermedad que afortunadamente fue declarada como una enfermedad laboral? Por fortuna, era increíble que no fuera declarada una enfermedad laboral el COVID-19. Doctor Isaza, ¿y hay alguna posibilidad de que el gobierno cambie la forma de destinar esos dineros? Porque hoy, por ejemplo, el Partido Conservador se sumó a esa petición que ustedes ya hicieron para que los dineros no se giren a las EPS, que además se demoran meses o incluso años en pagarles a las clínicas y hospitales, sino que se giren directamente a las EPS. ¿El gobierno está pensando en cambiar esa destinación? Pues de acuerdo con lo conversado esta mañana con el ministro y con sus declaraciones ahorita, sí, la cuestión parece que...